Del lado de la AFL surge una figura que se comprueba como clave para la historia de la liga, que es Al Davis. Al Davis, para sorpresa de muchos, probablemente no empezó siendo el dueño de los Raiders. Al Davis era el comisionado de la AFL, ¿no? Y Al Davis tenía una estrategia de ataque frontal contra la NFL. Quítales talento, quítales jugadores, quítales mercado, quítales aficionados, quítales todo lo que puedas y tráetelo para acá, ¿no? Sí, y lo hizo de gran forma. Me parece que es uno de las claves, uno de los personajes clave para que esta fusión se llevara a cabo. No de la mejor forma, pero sí creo que empieza a presionar por todos lados. Y mira, nada más para empezar a ponernos en perspectiva, esta era cómo estaba conformada la NFL y la AFL en 1960, ¿no? Eran 16 equipos en el caso de la NFL y solamente 10 de la AFL, ¿no? Ya existían ahí los Atlanta Falcons, los Baltimore, pero eran Colts, todavía no existían los Ravens, los Bears, los Browns, Cowboys, Lions, Packers, los Rams, Vikings, Saints, que surgen junto con los Falcons en 1966, los Giants, que eran legendarios ya, Eagles, Steelers, los Niners, los Cardinals y los Redskins, que, bueno, ahí todavía se llamaban Redskins. Exactamente. Sí, y del otro lado estaban estos dueños que forman su liga del Foolish Club, estaban los Boston Patriots, ¿no? Estaban los Beagles en Buffalo, Cincinnati eran los Bengals, los Broncos en Denver, en Houston estaban los Oilers, Kansas City, que, bueno, ya mencionamos que eran inicialmente los Dallas Texans, pero se van a Kansas City, ¿no? Están Miami, los Dolphins, los New York Jets, este, los Oakland Raiders y San Diego, los Chargers, ¿no? Esas eran como las dos ligas que teníamos en ese momento y en ese panorama, ¿no? Hay un par de hitos y de momentos específicos que dan lugar y que son claves para que se acaben fusionando las dos ligas. El primero es, gira en torno a un jugador, que es Joe Neymath. Joe Neymath, clave. Joe Neymath es así de importante, o sea, sí es Broadway Joe y es un personajazo y demás y ya le dedicaremos en algún episodio mucho más tiempo a hablar de él como personaje, pero es muy importante en este contexto porque Joe Neymath era un talentazo viniendo del colegial. Él venía de ganar un campeonato con Alabama, ¿no? Y pues es exactamente el tipo de jugadores que tenían el perfil perfecto para ser atraídos por la NFL y hacer a un lado a la AFL. Sin embargo, acá se da al revés, ¿no, Jorge? Sí, sí. Y justamente, digo, eso es otro de las claves para que esta fusión se lleve a cabo, que ya había ciertos acuerdos. Ya mencionabas al Davis que fue el representante de esta liga americana para la negociación, pero al otro lado hay un gran personaje que creo que trasciende, además de la fusión, porque se convierte el comisionado. Y me refiero al que alguna vez fue general manager de los Rams y era Pete Russell. Pete Russell es este personaje que es el que se coloca como el mediador ante Al Davis y la AFL y él representa a toda esta vieja guardia de dueños que ya existían en la NFL y se vuelve muy importante también, ¿no? Y hay otros personajes que yo creo que también valdría la pena tocar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estos dos que mencionaste ahorita son muy importantes. Digamos, en el plano jugadores está Joe Namath, porque es el primero como que se decide ir a la AFL en vez de la NFL con un perfil altísimo, ¿no? O sea, se comprueba como el primer movimiento de esta guerra frontal que yo les mencionaba de la AFL. Le va a quitar todo lo que pueda a la NFL. Y a nivel ejecutivos estaban estos dos que mencionaste, ¿no? Al Davis del lado de la AFL y su par, digamos, el comisionado en la NFL era Pete Russell, ¿no? Y estos dos personajes, pues, como que representaban a otros muy importantes, ¿no? Del lado de la AFL, pues, están, pues, básicamente los dueños, ¿no? Están los Lamar Hunts, ¿no? Del Lamar Hunts, Ralph Wilson, que era el de Búfalo, Bob Houseman, que era el de Denver, Bob Adams, ¿no? De Houston, Paul Brown, que, pues, acá lo tenemos que poner en Cincinnati, porque en realidad ya había salido, este, un poco por pleitos con Art Model de Cleveland, que también está entre este grupo de dueños. Y Sony Warbling, que Sony Warbling es la clave para que Joe Namath se acabe yendo a los Jets en vez de irse a San Luis, que era el otro equipo que lo quería en la NFL, ¿no? Este, estos personajes son muy, muy importantes del lado de la AFL, pero de la NFL hay otro que es clave, que es Tex Ram, ¿no? Que era el general manager de los Cowboys, ¿no? Tex Ram se acaba convirtiendo en el par de Lamar Hunts, ¿no? Entre Tex Ram y Lamar Hunts son los que se acaban, se acaban poniendo de acuerdo y operando esta fusión, ¿no? Sí, que parte de los inicios de llegar a acuerdos sucede entre estas dos figuras que mencionas, ¿no? Tex Ram y Lamar Hunts, que hay que recordar, Lamar Hunts era el dueño de los Dallas Texans, Tex Ram siendo ahí representante de los Cowboys. Entonces, entre ellos se ponen de acuerdo y empiezan a negociar por debajo del agua, por decirlo de alguna manera, porque en la parte de arriba estaba el Davis y Pete Roser, ¿no? Entonces, entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ok, como parte de esta buena voluntad de que realmente queremos llegar a un acuerdo, voy a llevar a mi franquicia a otro lugar y es cuando sucede esta mudanza de los Texans hacia Kansas City y se convierten los Chiefs, ¿no? Sí, que es uno de esos movimientos que te deja ver como la visión de negocio que tenía Lamar Hunts, ¿no? Esta, justo no ponerse cortoplacista y decir, no, hombre, yo soy el bueno aquí en Dallas.